... Señoras y señores, los primeros conceptos de quien tendrá a su cargo los comentarios de este partido. Adrián Paenza. Seis meses pasaron desde que River, el 17 de septiembre, le ganara a Boca con otra conducción, otro momento. Ahora ya es pasado. Ahora juegan por otra cosa. El que busca la recuperación es River. El que viene pisando fuerte es Boca. ¿Cómo incide la presión psicológica para uno y otro? Hay 90 minutos para develarlo. Tito Biondi. Iba a entrar en acción Gabriel Batistuta, la pelota salió por un costado. Para River, Fabián Armando Basualdo. Lo buscaba Berti, hay un cabezazo. La pelota vuelve a salir ahora en la mitad de la cancha. Otra vez Basualdo. Enseguida vamos a tomar contacto con Guillermo Canepa para los bancos de suplentes. Se va la pelota da Silva. La tocó para Zapata. Ya estaba interrumpido el juego. El señor Juan Carlos Lustó, el árbitro. El rechazo. El número 19 para Diego Coca. El número 24 para Orlando Claude. El número 15 para Juan José Borrelli. Y el número 16 para Walter Silván. Estrada hacia atrás. Miguel. Marquezina Cabezazo. El número 20 para los bancos. El número32 para items de suplentes. Rosario decisions. El número 15 para el marco. Que la kilometer sin que el открывa. minuto de partido la silva tocaba de primera intención para herrán díaz el rechazo de molla basualdo la silva atención con esta jugada la silva al área el toque de herrán díaz y alcanzó a tocar ahí a boca de jarro medina bello primera jugada de peligro frente al arco de boca vamos a la formación de river play 2 jorge higuaín 22 jorge taylor número 3 carlos enrique número 11 gustavo zapata 5 leonardo astrada 14 hernán díaz 7 medina bello 9 sergio berti 10 para rubén da silva el técnico es el señor daniel pasarela enseguida vamos a ver la formación de boca juniors pero river ya tuvo la oportunidad más clara del partido después de dos sutiles toques el primero de la silva y el otro de hernán díaz no se atrevió a cabecear medina bello le quiso dar de derecha y desperdició la oportunidad con más concreta más clara del partido para river que está presionando a boca soñora va a efectuar el saque lateral adelantado para graciani taylor medina bello que la baja un poco bien para hernán díaz de primera para berti pica da silva falta desde atrás y hay tiro libre para river más decidido river lo tocó tapia a berti va a haber tiro libre enseguida vamos a dar la formación de boca juniors ahí se va a ver la jugada de nuevo frente a la pelota medina bello también está atento berti medina bello violento pero muy alto rápidamente canes para la formación de boca juniors número uno navarro montoya cuatro diego soñora seis víctor marquesini tres enrique rabina veinte carlos molla quince walter pico ocho plas junta diez carlos daniel tapia once diego la torre siete alfredo graciani nueve gabriel batistuta el técnico el señor washington tabares toca basualdo hacia atrás higuaín leonardo estrada se la quitó batistuta graciani pica pico quita parcialmente hernán díaz completa enrique juega con berti sigue berti un poco para enrique sale river desde atrás corta pico y saca muy bien hay interacción si pudiéramos ahora reiterar los suplentes de boca vendría bien canepa como no tito biondi el número doce para esteban pogani catorce ivar esta fusa diecisiete claudio rodríguez diecinueve antonio apud y el número veintiuno para néstor holberger el pase al área el envío largo de junta cuando entraba graciani detuvo miguel enrique primeros instantes en cancha de river pique de berti corre soñora había un hombre en posición adelante tito juan carlos lustó insistimos es el árbitro internacional de este coté enrique rabina muy largo biondi y un detalle interesante con respecto a river es que taylor jorge taylor que está jugando hoy como segundo marcador central en reemplazo de coca quien venía actuando en ese lugar en river es el jugador que más está saliendo en el fondo se queda higuaín y taylor lo va a buscar a diego la torre que es el que completa junto con graciani batistuta el terceto de jugadores de boca que están para atacar la imagen de tabares y canepa que nos quería decir algo si te voy a dar la primera sensación que tenemos aquí en el banco de boca estamos muy juntitos pegaditos a los jugadores washington tabares cara reflexiva en estos primeros minutos apenas si esbozó algún concepto con quienes está más cerca de él otro saque lateral para river parece que está mal la pelota por eso el señor juan carlos gustó se la pide a fabián basualdo va a entrar basualdo para river river boca por la copa libertadores de américa la silva no podía quitar molla el rechazo de marquezini viene a buscar diego la torre trata de despejar Hernán Díaz el juez cobra infracción la lleva Tapia en medio rebote en Díaz va a rechazar a Enrique Roce buscando el pase por el sector izquierdo Zapata Atrada Pico Pico que corta rechaza Taylor Soñora que saca Graciani Marticio Enrique y ahí saque de costado en boca tal cual viene sucediendo en los últimos partidos la línea de cuatro con Soñora Marchesini como primer central Rabina como segundo y molla como lateral tres zurdos tiene boca en el fondo se va a Berti le quedaba Rabina que alcanza a sacar por el costado vale la pena destacar este cierre de Rabina o este cruce de Rabina porque siendo zurdo tiene que ir al lugar en donde menos le favorece veremos si River es capaz de explotar esos tres zurdos que tiene boca va a entrar Enrique para River parece una especie de córner corto rechaza a Marchesini el remate de Zapata desviado el tiro del número cinco Leonardo a Strada en definitiva es el que hizo pasar la pelota cerca mientras observamos un primer plano de pasarela hay córner a raíz de esta jugada lo va a hacer Berti Pico va al piso va a rechazar Tapia lo hace violentamente buscándolo a la torre Tito si quien llama Canepa para llevarte ahora la sensación del banco de River pasarela también pensativo dialogando muy poco con los hombres que están aquí acompañándolo el cabellazo de Hernán Díaz hizo lo propio Taylor que volvía la baja Basualdo a la derecha para Berti a Rabina pegó en el de River lateral para Boca Carlos Daniel Moya para Rabina Graciani que alcanza a cabancear sobre el cuerpo de Enrique va Pico Enrique se arrojó a Pico y el de arriba la pelota rebotó en Pico a Isaac lateral Taylor Enrique otra vez para el hoy reemplazante de Diego Martín Coca otro concepto de Adrián Paenza River es en este momento el que toma decisiones y Boca el que juega reactivamente en función de lo que hace River jugándose casi siempre en el campo de River hasta acá la tocó la torre para Graciani arranca Boca ahora se la quitaron limpiamente se la sacó Hernán Díaz el toque ahora en profundidad ataca River Medina Bello violento violento y muy alto quiso probar al arco para sorprender a Navarro Montoya y en la segunda oportunidad que tiene River esta vez la pelota en profundidad aquí le quita Hernán Díaz a Graciani es desastrada el que va a poner este pase para Medina Bello juega mal a Loza y la gente de Boca Medina Bello ve que nadie viene y le pega de zurda River produce un trabajo de rotación adelante entre Medina Bello Berti que juega por el medio y Da Silva que está estacionado ahora sobre el sector derecho va a buscar Señora y le logró antes de que saliera sigue Diego Señora Adelanta para Gabriel Batistuca y a todos luego allí al tiro libre para River no puede manejar la pelota Boca cuando la recupera no aparecen todavía ni la torre ni tapia para poder darle un poco de fútbol y de respiro la cancha está inclinada en estos primeros minutos hacia el arco de Navarro Montoya que de todas maneras todavía no tuvo que intervenir Leonardo Estrada Basualdo la pide Da Silva por el sector derecho el Hernán Díaz que se ubicó ahora como puntero y la pelota se va luego de rebotar en Moya hay córner para River y van Hernán Díaz pero lo más importante son Taylor e Higuaín Berti muy cerrado otra vez Turner decía que Hernán Díaz quedaba para el rebote cerca del punto penal pero Higuaín y Taylor recordar que Higuaín le hizo un gol a Boca en esta cancha cuando ganó River 2 a 0 Berti otra vez al rechazo de Pico Navarro Montoya Gargaban Taylor y también Da Silva sobre el altero de Boca Juniors donde viene Marquezine y Rabina Lutopi de Calma 0 a 0 ATC River Boca por la Copa Libertadores de América Tito ¿Sí? para completar el concepto de Adrián la subida de Higuaín y Taylor fue por pedido expreso de Pasarela que a los gritos les decía que se adelanten que vayan a buscar el cabezazo Carlos Fernando Navarro Montoya Tapia no pudo evitar que se fuera y este es el jugador que necesita Boca que aparezca en el partido insisto para dar un poco de respiro al equipo que conduce Tabar Basualdo Peina Berti cabecea Moya rechaza Junta defectuosamente lateral Basualdo otra vez Amaga Berti se va a la Silva por la derecha para el uruguayo la hizo bien dejó fuera de acción a Moya lo está trabando Tapia cerrada y ahora hay infracción y dejame decir no solamente que la hizo bien sino que lo que acaba de hacer Da Silva es extraordinario la pelota que puso Da Silva como la protegió como la cubrió como evitó que se fuera afuera la sutileza que tuvo para seguir avanzando es digna de un jugador de mucha categoría Torner cobró Juan Carlos Lutó la pelota había rebotado en Moya y va a ejecutar desde la derecha con pierna izquierda cortito para Da Silva precisamente Berti otra vez el rebote en Diego la torre que estaba muy retrasado y hay nuevo córner para River Medina Villa en el primer palo Da Silva en el segundo Higuaín y Taylor atentos a la pelota picando uno al primero y otro al segundo ahora es largo y busca la cabeza de Berti y sale Navarro Montoya y va a completar Batistuta Enrique muy violento pero muy debiado cero a cero River Boca por ATC para todo el país corresponde ya que de arco a Boca Juniors Rabina salta Batistuta la pelota de la torre empujado por Higuaín para el procedimiento Hernán Díaz tocó hacia atrás para Taylor había falta tiro libre para Boca por protestar Lustol lo acaba de advertir de amonestar sin la tarjeta naturalmente a Diego La Torre él había dado la indicación que el juego podía continuar Zapata para Enrique envío sobre el centro izquierdo la devolución algo forzada Enrique Taylor está viendo Higuaín para la torre encima también Batistuta Berti construido por Graziani hay un muy buen partido de Berti tirándose a los costados y generando fútbol desde ahí señora Víctor Hugo Marquezini rechazo de Zapata con la pelota señora bien jugada ahora para Pico la puso para la torre con el trailer al piso el rechazo de Estrada la para Batistuta no pudo rematar otra nuevamente para Diego señora gran presión de River ahí para recuperar la pelota y una buena posibilidad para Boca la primera en el partido vuelve a Marquezini que despeja de cabeza Basualdo atrás para Miguel se animó recién el chiche señora combinando con Pico y se produce o se produjo la primera situación cerca del área de Miguel bien resuelta por Higuaín y después la presión de los jugadores de River obligando a los de Boca a retroceder alguna novedad en los bancos Canepa tranquilidad en el banco de River Pasarela fuma a veces le grita a Enrique que se abra por su sector y pida la pelota ahí Rabina se la tendría que dar a la torre o a Tapia y no dividirla para Graziani le toca con Tapia el pase para Batistuta le queda con la pelota y Guayna está jugando hay falta falta cometida por Tapia que volvía Juan Carlos lo que indica el lugar de la infracción porque River había salido rápidamente y dos pelotas muy bien resueltas por Jorge Higuaín hace un ratito una en el área y la de recién frente al jugador de Boca de Boca con el miedo de Taylor le toca a Berti Medina Bello está por la izquierda manda el centro y el despeje de Moya prácticamente sobre el arco sigue siendo más punzante más incisivo River cada vez que se acerca a Navarro Montoya Tito la cara que puso Tabárez recién con esa pelota en el área de Boca va Taylor o por lo menos a Mago ubicarse en el primer palo ahora buscando ubicación un poco más atrás Berti va a colocar la pelota tiro de esquina para River también está Higuaín está Medina Bello viene largo para Taylor Navarro Montoya Higuaín pica el primer palo Taylor se queda en el segundo y Medina Bello también estático en la posición en el primer palo complicando con los tiros de esquina que vienen cerrados cuando son ejecutados por Berti River a Boca Navarro Montoya Graciani va a buscar la torre Navarro retrocediendo Zapata Enrique Tegler le buscaba la silva por la izquierda y la pelota se fue va a entrar Diego Suñor muy parado veo a Boca ¿qué pasa con Tavares ahora Canepa? Tavares sigue protestando porque Boca se desconcentra atrás grita alcanzamos escuchando desde aquí el despeje de Marquezini la cabezuela Estrada Zapata atrás Enrique lo busca nuevamente el número 11 para la marca Soñora dice que sigue al árbitro le ha salido Soñora la torre hacia atrás trata de salir Boca ahí hubo una detracción de Estrada contra Tapia el juez le dice que se levante al número 10 de Boca Junio Adrián Paenza Boca necesita lo voy a repetir de la participación de Tapia y de la torre la torre está jugando demasiado adelante no puede entrar en contacto con la pelota entonces el chino Tapia debería retroceder y buscar la pelota para manejarla desde allí para Boca por ahora mejor River Tito cabezudo Batistuta intentaba hacer lo propio Graziani había falta de pico contra Zapata tiro libre para River 0 a 0 River Boca por el grupo uno de la copa Libertadores de América el gato Miguel rechazo de Junta no la pudo parar Zapata no la pudo parar Estrada ahora viene la réplica de River a Berti con la pelota sigue Berti hay un muy buen partido insisto de Berti con una actividad con una dinámica mostrándose para recibir y eso es lo que le está faltando a Boca por ejemplo del número 10 y hay tiro libre para River ahí se lo ve Junta cuando va desde atrás y lo desplaza el 3 Enrique se había llevado la pelota por el sector izquierdo alcanzó a salir por lo menos es lo que advertimos desde aquí seguía Víctor Hugo Marquezini cuando lo trababa Hernán Díaz después de Raya que está ubicado muy bien ahí Juan Carlos Hicard hizo seguir la jugada Estuvieron bien los jugadores de River que sacaron rápido para Enrique estuvieron atentos algunos jugadores de River para sacar ventaja sacar provecho de esa pelota detenida pero no el resto y el centro de Enrique dio la sensación que se iba afuera y con Comba volvió a entrar y despejado después por Marquezine cabeció Batistuta muy retrasado la parada Silva al pique de Enrique el envío de Gustavo Zapata finalmente a las manos de Navarro Montoya Junta se la quitaba a Berti o daba la sensación de que se la podía quitar se recuperó Junta pase a Pico combina con Diego Soñora la torre la quitó Zapata otra vez Soñora otra vez Junta avanza Boca el despeje de Taylor otra vez Junta Batistuta Moya Mazualdo a la torre de la marca lateral ahí está Berti ahora sobre el sector derecho en una tarea bárbara para River se va a Boca por intermedio de la torre la tocó para Batistuta puede ser el primero el uno del arquero penal penal para Boca penal Miguel lo tomó a Batistuta cuando entraba solo para definir y esto es lo que tiene el fútbol en este cabezazo de Moya en esta pelota puesta así por Diego la torre obliga a Miguel a la falta frente a Batistuta y la gran oportunidad para Boca que virtualmente no había llegado ahí está Batistuta queriendo enganchar y Miguel con el botín derecho que lo engancha y pone a Boca en la situación más clara para abrir la cuenta en este partido Tito en la oportunidad que tiene Boca para revertir la situación y está Batistuta frente a la pelota Batistuta gol gol de Boca de Boca Gabriel Batistuta Boca uno River un momento súbito ahí llega Batistuta Miguel eligió el palo derecho y el pestejo loco de Batistuta desde atrás del arco ahora en la excelente definición que vemos ahora con la cámara lateral como Batistuta como un aeroplano festejando la apertura del marcador para un Boca que estaba complicado en el juego y que ahora está arriba en el marcador y hay falta y hay tiro libre para River va a ejecutar Fabián Armando Basualdo cuando se colocan Tapia y la torre improvisando una barrera los hace retroceder el señor Juan Carlos Lutó Marquezini que habla gana Boca uno a cero va a tirar Basualdo viene Navarro Montoya con los puños Boca uno River cero rechazó Soñora ha tirado como pudo Jorge Higuaín con la izquierda hiciste Berti ahí falta tiro libre para Boca Juniors lo había señalado Adrián Faenza Boca estaba siendo presionado dominado por River y dio vuelta la situación con un pase extraordinario de Diego La Torre que creo que fue la primera pelota que tocó con un sentido de oportunidad notable de un jugador que efectivamente es diferente en el fútbol argentino Diego La Torre Pico buen pase para Batistuta Rodote en vertical retrocedía y lateral Tito cuando Boca marca el gol en el banco todos saltaron y se abrazaron el único que se quedó sentado con la mano apoyada en su cara el técnico Washington Tavares tiene la réplica de River hay falta contra Ramón Medina Bello tiro libre para Gustavo Zapata cambió recibe Fabián Basualdo la marca Junta a la derecha para Ramón Medina Bello hubo infracción de Junta contra Basualdo tiro libre si River había jugado en campo de Boca antes del gol de penal imaginate lo que va a pasar ahora tratando de buscar el empate habrá que ver si no se desprotege para la contra pero River está hasta aquí perdiendo injustamente el partido va Medina Bello va Higuaín también presente Taylor en el área la tocó Zapata el despeje Enrique rechazo de Soñora son los propios Zapata Pico que toca rebote de Zapata la pelota va a salir se le fue se le fue a Berti hizo un esfuerzo supremo como para evitarlo a Isaac de costado favorable a Boca Jun cuál será la reacción psicológica de los jugadores de River Glass Jun da pia atrás para tranquilizar para Rabina se lleva la pelota Batistuta en combinación con la torre sigue Batistuta se le cruza Taylor y está tratando de sacar también Basualdo que por último se la lleva quedó en el piso Batistuta sigue River el toque de la Silva para Medina Bello atención Arcamoya hizo sorprender a Navarro Montoya y la pelota se fue había sido muy bueno el pase de la Silva se apuró Medina Bello de todas maneras la dupla la torre Batistuta empezó a funcionar a partir de ese pase que terminó en el penal y recién volvió a manifestarse nuevamente recuperado ya Batistuta rechazo de Zapata y gana Boca 1 a 0 rechazo de Berti y la pelota se le fue a Gustavo Zapata Tito si el banco del sufrimiento por ahora el banco de River recién pasarela cuando Medina Bello se iba por derecha apretaba los dientes como queriendo él empujar la pelota hacia adelante pico la torre Tapia trata de presionar River Soñora Junta ahí está Pico otra vez para Soñora la devolución ahora el rechazo de Taylor va a completar Zapata atrás envío largo sobre el sector izquierdo donde estaba Medina Bello hay cabellazo tranquilo de Víctor Hugo Marquezine allá atrás para Navarro Montoya y en esta jugada apareció Carlos Tapia sobre el sector derecho tratando de hacerse el dueño de la pelota y tocando con Pico y también con Junta como decía Batistuta va a buscar Gracián y sale Higuaín como decía Tapia la tocó para la torre Taylor Soñora para Pico que la deja pasar hay infracción contra Tapia Ratizalil Gel calma el dolor falta fue contra él hay un hombre amonestado de River esa pata el hombre amonestado el hombre que recibió la tarjeta amarilla recién sobre 30 minutos gana Boca 1 a 0 rechaza fuerte pero mal Enrique la pelota vuelve prácticamente al área de River Pasualdo luchando con Batistuta acaba Silva pase para Gustavo Zapata aclaro para Berti Berti va de atrás Pico con el periquitar Junta se acomoda de Zurda y en el centro el rechazo de Pico Busque Graciani el rebote tocaba Diego Soñora por el lateral y ahora Hernán Díaz fue sobre el sector izquierdo y Zapata vino sobre la derecha en River en la línea de medios hay un tiro libre para River que va a ejecutar Carlos Enrique y Marquezine y Marquezine atento a lo que haga Jorge Higuaín cada uno como último hombre ahí están en pantalla ahí los tiene los dos también está Taylor lo tocó para Hernán Díaz de evolución Diego La Torre y el córner para River Citito tiro de esquina ahí está Hernán Díaz para ejecutarlo despeje Pastrada atención falla en el remate cuando estaba con posibilidades Gustavo Zapata y la pelota se pierde por el costado una indecisión en el fondo de Boca después del córner que tuvo que ser resuelta con apuro y lesionándose además Diego Soñora va a entrar Carlos Enrique para River veje de Marquezine y vuelve la pelota de Enrique ahí está el avance de River no se la pudo llevar a Hernán Díaz Pico toca para el Zapier Abruz del sector derecho otra vez Pico en acción por la izquierda va Valtistuta hasta que por último Xhaka Astrada Miguel Gana siempre Marquezine y arriba Tapia la torre falta de Basualdo se juntaron por primera vez en el partido Tapia y la torre Tito Juan Carlos Crespi que está con un buzo azul con algunos vivos grises y verdes es el árbitro suplente de tener algún problema Juan Carlos Lustó el árbitro titular él tendría que ingresar a continuar dirigiendo este partido no los jueces de líneas es ese señor Juan Carlos Crespi bien tiro libre para Boca que gana 1 a 0 gol de Batistuta de penal Taylor con Batistuta Gabina estaba buscando la cabeza de Graziani Graziani le trataba de tocar el despeje de Díaz Pico Verti y lateral Diego Señora corto para Pico otra vez para Señora que se va por la derecha la torre la cruzó hacia la izquierda Tapia con el bueno pies a Basualdo Verti a la derecha para la Silva reciba se le fue ataque lateral que va a ser efectivo Carlos Daniel Moya el mendocino número 20 de Boca Juniors me das al pecho le pego me das al pecho le pego escuchó clarito la marca de Basualdo para Batistuta la toca la torre también Tapia va Batistuta va Tapia al medio viene el pase se ubicó Graziani otra vez para Batistuta y Wayne que se cruza atrás para Miguel Ilvana Boca pero sin la participación de Alfredo Graziani Medina Bello que la lleva tocó para la Silva volcó el juego sobre el sector derecho por donde corría Gustavo Zapata le ha sacado Moya el propio Zapata hace el saque lateral Basualdo mandó el centro el cabellazo de Medina Bello y la pelota se va cerca del palo derecho podríamos repetir el banco de suplentes de River Canepa como no Biondi el número 1 Oscar Pazeta el que más sufre en el banco de River 19 Diego Coca el 24 Orlando Claude el 15 Juan José Borelli el 16 Walter Silvani vos Medina Bello manda al centro da Silva que por poco no cabecea Navarro Montoya muy bueno lo del mono Navarro Montoya y una excelente combinación con un pelotazo puesto por Medina Bello que vamos a ver aquí primero frente a Víctor Marquezini que retrocede junto con Chiche Soñora y por poco por muy poco no llega la Silva Davina que saca la pelota donde estaba Berti la había perdido Moya estaba también la Silva y por último Navarro Montoya tranquiliza todo sigue ganando Boca 1 a 0 Batistuta de penal va a tirar Carlos Fernando Navarro Montoya que siempre lo busca a Batistuta de arriba Enrique evitó que saliera no la pelota se fue por el costado y fíjate Navarro Montoya saca Batistuta va a pelear con Higuaín la pelota se divide y ahora hay saque lateral para Boca cerquita del área de arriba eso está bien pensado por parte de la gente de Boca lo hizo Soñora para la torre de evolución y sacó Enrique Hernán Díaz largo y totalmente desviado que le fue la pelota por el costado Soñora Graciani Pías otra vez corre la Silva se lleva la pelota atención que puede estar el empate de River la cruza para Medina Bello la cruzó mal cortó Marquez y Navarro Montoya y se buscan esta vez se apresuró el jugador uruguayo ahí está Da Silva Moya era el que había ido al cruce llega Víctor Marquezini y digo que se apresuró Da Silva por no lograr leer bien la defensa que le estaba proponiendo la gente de Boca se había cruzado del otro lado Moya y quedaba como jugador de campo acompañando a Navarro Montoya pero veniendo de frente a la pelota Víctor Marquezini que se encontró con el regalo ahora lo vemos desde atrás del arco ahí se apura el uruguayo llega Víctor primero la para con derecha o con la pierna derecha lo cubre a Medina Bello y permite la salida de Navarro Montoya quedó Rabina en el piso luego de la jugada anterior ¿verdad Canepa? así es Enrique Rabina asistido por el cuerpo técnico de Boca y te cuento otra el número 14 de River Hernán Díaz también se acercó para que lo asistan un golpe en la espalda fuerte golpe tiene Hernán Díaz en la espalda Azarela Puma mientras se reincorpora Rabina ahí está Eduardo Andriacho médico de Boca y Jorge Mastrangelo junto con Capela todos los asistentes de Oscar Tavares en el banco de Boca Juni mucho tendrá que ver con este partido el resultado del otro que están disfrutando en Bolivia Oriente Petrolero y Bolívar de ganar el Bolívar que tiene todos los puntos estaría virtualmente clasificado sacó la pelota Diego Soñora va a entrar Carlos Enrique tiene mucha fuerza seguramente la tirará sobre el área alcanzó a tocar Da Silva la pelota a las manos de Carlos Fernando Navarro Montoya va Berti sobre él el rostro de Coca vamos a ver a dónde saca Navarro Montoya a ver si lo busca Batistuta a la cabeza de Batistuta pero rechazó Higuaín a completar Enrique la tocó Diego La Torre vino el despeje Astrada Zapata la pide Basualdo ahí está Berti que la deja pasar Ramón Medina Bello que se la lleva Rabina que va al piso sacando de cabeza Zapata Basualdo tiene cerca Berti la mete a la media luna va a rechazar luego de pararla Víctor Hugo Marquezini tocó Graziani se la lleva Diego La Torre va retrocediendo Hernán Díaz sigue La Torre la cruzó al medio la pelota era rechazada por Astrada la dejó en los pies de Batistuta cae Batistuta tras la intervención de Astrada después dice que siga le toca ahora Medina Bello fue fuerte sobre él Carlos Daniel Moya Juan Carlos Lutó le llama la atención y lo va a molestar cumple con su función en este equipo de Boca Batistuta no así Graziani quedó en el piso dolorido Ramón Medina Bello va a tirar Jorge Higuaín mientras el Mencho se ha recuperado y va sobre el área Higuaín no puede cabecear Medina Bello que alcanza a rozar la pelota que va a las manos de Navarro Montoya sigue ganando Boca 1 a 0 en cancha de River ATC y la Copa Libertadores de América con un operativo técnico espectacular lo decía la torre Taylor que dejó pasar exproceso para Miguel Enrique lo presiona a Graziani Higuaín a Batistuta y a Astrada retrocedía para tomar a Diego la torre en los saques desde el arco de Navarro Montoya River vuelve a presionar sin generar tanto como al principio en situaciones de riesgo para Miguel Masualdo otra vez para Astrada la tocaba Zapata la dejó pasar bien Da Silva se la lleva Basualdo viene el centro el rebote del pico que estaba por allí el despeje de Junta cabecilla Higuaín otra vez pico para la torre surge Hernán Díaz pelota Da Silva para Medina Bello trata de irse otra bama cuando intentaba entrar al área había cobrado una extracción anterior Luztó que bueno que fue el pase otra vez del polillita Da Silva que jugador sutil Boca tiene el suyo se llama Diego La Torre pero River también lo tiene y es el jugador número 10 con este toque para Medina Bello más allá de la falta que sufre puede tirar Berti desde allí quizás sea el ángulo acaso ideal para un zurdo que tiene al ladito a Gustavo Zapata la barrera Zapata Enrique violentamente pero muy alto Tito ¿Sí? en el banco de suplentes de River nadie se mueve como estatuas el único movimiento la cabeza a veces para seguir las incidencias del partido nadie habla seguramente a manera que transcurran los minutos sobrevendrá una creciente preocupación de Daniel Passarilla y los suyos obviamente si River no logra empatar el desazo de Marquezine va a buscar Batistuta encimado por Higuaín hay falta de Higuaín contra Batistuta el autor del gol de Boca Juniors abre yunta sobre el sector derecho ahí está Diego Señora 44 primer tiempo insistimos gana Boca 1 a 0 la pata largo va cubriendo Víctor Hugo Marquezine el amague el giro y el despeje va a buscar Batistuta lo sobró la pelota la bajó Tyler Masualdo arranca River quien se hace a una de las últimas oportunidades dejó para la acción a Tapia Junta que lo obstruye hay tiro libre y Rabina casi le pega a Junta Masualdo se ubica a Verti también Zapata en la área está Medina Bello lo mismo que Da Silva carga Taylor seguramente va a buscar el cabezazo Masualdo para Taylor desempujado y se la lleva Graziani ocurría Medina Bello que le quitó la reclama Da Silva también Díaz sigue el mencho la tocó hacia el medio mal Tapia bien jugada Graziani le cometió infracción Gustavo Zapata tiro libre Tito en el banco de Boca ya se fueron los suplentes observen solamente queda Tabares y los asistentes médicos los suplentes ya fueron al vestuario mientras se está cumpliendo tiempo adicional y el aprovechamiento integral de la situación Boca tuvo dos una resolvió Higuaín frente a Batistuta la segunda tras ese pase maravilloso de la torre para Batistuta terminó en penal y con este triunfo de Boca parcial hasta aquí frente a River que tuvo muchas más situaciones que presionó y que manejó este primer tiempo sin embargo está abajo en el marcador entrada para Da Silva arranca el uruguayo se va ubicando sobre la derecha Medina Bello ahí viene el pase puede tirar y aventa pero muy desviado y todo el año no es navidad alguna vez a Medina Bello desde esa posición o mejor dicho desde esta se le dio el gol venían entrando Berti y Da Silva concepto de Adrián Paenza en esta transmisión extraordinaria de ATC la que de arco que hace Rabina Batistuta Higuaín una pareja que se repite el rechazo de Junta el rechazo de Gasualdo saca violentamente Moya Taylor Miguel se van a cumplir dos minutos de descuento dos minutos de tiempo adicional Marquezine y Da Silva el rechazo de Rabina va a buscar la torre la para Taylor y la pierde se la quitó ahora toca Graciani va a buscar la torre saque de costado para River que hace rápidamente Enrique y esto ya tiene que terminar otro saque de costado ahora mucho más adelante que también va a ejecutar Carlos Enrique le pide a sus compañeros que vayan al área un toque de la Silva esto está por concluir terminó el primer tiempo final de la primera parte en cancha de River River cero foca uno Gabriel Batistuta de penal está por comenzar el segundo tiempo en River gana Boca uno a cero gol de Gabriel Batistuta de penal grupo uno de la copa libertadores de América frente a la pelota Tapia y la torre hay cambios Canepa no hay cambios en Boca tampoco hay cambios en River Pasarela nos comentó tengo lesionado a Hernán Díaz y a Medina Bello van a estar en el campo de fuego hasta que aguanten ahí cuando no den más voy a producir el cambio hay que tener en cuenta Guillermo que hasta último momento se dudó sobre la participación del Mencho Medina Bello y que con este resultado ganando Boca uno a cero y con el triunfo parcial de Oriente Petrolero en Bolivia frente al Bolívar se estaría quedando afuera de la copa River salvo que en los partidos que juegue de lo Carlos gane por golear se inició una segunda parte envío largo de Rabina no puede cabecear Batistuta tampoco Basualdo hasta que por último Jorge Higuaín cede para el Gato Miguel Miguel va a sacar Marquezini interviene Medina Bello Díaz ganaba Boca uno a cero abrió para Basualdo el despeje de Moya parcial Medina Bello se acomoda puede tirar Medina Bello tiró el rebote en Rabina que retrocedía tiro de esquina para River y le dieron tiempo y espacio a Medina Bello para que pudiera pensar agachar la cabeza y pegarle con potencia la pelota se desvió como dijo Tito en Rabin así lo ve para usted Adrián Paenza por ATC Berti no puede cabecear Medina Bello y va a tirar Enrique lo hace con violencia como en el primer tiempo pero muy alto es la segunda oportunidad que tiene para tomar un rebote Carlos Enrique una tuvo en el primer tiempo mientras vemos nuevamente la jugada y el remate por arriba de Carlos Enrique que está bien ubicado pero que no ha tenido precisión para darle al arte Marquezini una vía que rechaza de cabeza Soñora Junta Vico trabajaba frente a Leonardo Bastrada me parece que Lutó dijo falta Diego Soñora Junta por favor de acción a Berti el rebote en zapata lo tocaba a Silva no se la puede llevar el rechazo parcial de Rabina ahora se la llevaba o intentaba hacerlo por el sector derecho Diego Soñora y hay falta de Leonardo Estrada de lo mejor que hace Leonardo Estrada que es salir a presionar más allá de la falta en esta oportunidad en lugar de meterse atrás Estrada va a buscar como hacía en River Ernesto Corti Marquezini le tocó a Tistuta la torre Rabina cambió sobre el sector derecho se adelanta Soñora lo va marcando Hernán Díaz sigue Soñora la hizo bien se la lleva se acomodó de zurda el rebote en Estrada va a completar Carlos Enrique Berti no hay nadie colocado al pecho de Marquezini la bajó Junta pero Boca jugando en campo de River aquí eh Tito así es Adrián había una falta de Berti contra Junta digo esto porque la actitud de Boca por lo menos en estos primeros tres minutos del segundo tiempo no es la de refugiarse cerca de Navarro Montoya sino de ir a buscarlo y en todo caso si va a defender defender en el campo de River esto es inteligente Marquezini para la torre trata de abrirse el camino que miró con Junta de evolución corta Taylor hiciste la torre tratando de quitarse la lo logró eran David y Goliat Pico Diego Soñora ATC con un operativo técnico espectacular la silva ninguno de sus compañeros colocados ahora iba a ver que rechazó Rabina Pico el rebote en Díaz después dice que corresponde entrar a River y lo va a hacer Carlos Enrique gana Boca uno a cero Pehler para Estrada se ubica Basualdo y Estrada vendido largo hacia el área carga Medina Bello va cubriendo Diego Soñora al tiempo que salía Navarro Montoya el despeje Enrique retrocediendo Tapia hacia atrás retrocediendo con un cabezazo para Marchellini que habilita Navarro Montoya Matistuta a Sacari Weyn trata de avanzar River quitó la pelota a la torre que se muestra ahora un poco más activo Ratizalil Gel calma el dolor Tapia ¿verdad Guillermo? y va a ser atendido gana Boca uno a cero gol de penal logrado por Gabriel Batistuta en la primera parte Tito si si Canepa te escucho Blas Junta es el que está caído el número ocho de Boca ahí se reincorpora correcto Adrián Paez veremos si Boca mantiene esta actitud y si River se lo permite la de jugar cerca de Miguel o más cerca de Miguel que de Navarro Montoya para defender el resultado de uno a cero y si hay más participación en el juego de la torre y de Tapia Boca ahora los necesita por la acción anterior ha amonestado Leonardo Astrada Enrique Rabina despeje de Taylor se paraba con el pecho de la Silva y ahora toca sobre el sector derecho Gustavo Zapata Hernán Díaz Berti hay una vacilación hasta que se la llevaba la Silva el despeje de Junta obtiene la torre y se va por el sector izquierdo van tres prácticamente sobre él hasta que la pelota se pierde tras el rebote en Gustavo Zapata En el sector que mejor se mueve Diego Latorre el sector izquierdo haciendo pesar su habilidad en este caso frente al prescind de los jugadores de River Carlos Daniel Moya ejecuta el lateral ATC en la Copa Libertadores de América Oriente Petrolero le está ganando el Bolívar viene la réplica de River se la lleva Medina Bello el rebote en Robina y la pelota que sale se están preparando detrás del banco de suplentes de River el número 16 Walter Silvani y el número 15 Juan José Borrelli gracias avanza Boca lo hace por intermedio de Tapia Tapia largo sobre el sector izquierdo arranca tratando de llevársela Gabriel Batistuta y se cruza oportunamente Hernán Díaz volviendo muchos metros muchos metros más atrás hasta que saca sobre el costado izquierdo para Da Silva Da Silva para Berti fue al piso y quitó Rabina rebote en el jugador de River lo que favorece ahora el toque de Da Silva hacia el medio Gustavo Zapata otra vez de Da Silva para Medina Bello la baja y va a tirar tiró pasó de largo Junta y el remate fue alto y no entiendo lo que quiso hacer Enrique Rabina que había cruzado muy bien por detrás de Víctor Marquezine y de Chisiche Soñora para después terminar la pelota impulsada por Rabina y generando esta situación una más para River en los pies de Medina Bello Tito Bion de persistir este resultado Adrián el perjudicado sería River los dos resultados el que se está dando en Santa Cruz de la Tierra y este aquí entre Boca y River Pico sobre el sector izquierdo Tapia de primera para Graciani y la baja con el brazo y dicen que siga Lustó muy bien explica bien la ley de la ventaja del árbitro Juan Carlos Lustó tal como lo señaló Adrián Paez rechazo de Moya el despeje el despeje de Zapata si teníamos alguna indicación de vestuario desde el banco de suplente perdón ahí están Silvani este es Juan José Borrelli y este es Silvani los dos jugadores que apuntaba Guillermo Canepa que van a entrar en River mejor Boca se va a Altistuta la pide Graciani por la derecha córner tiro de esquina para Boca seguido por Walter Taylor a la torre al rincón sigue Adrián este segundo tiempo muestra a Boca mucho más decidido que en el primero y a un River que a mí me ha sorprendido en este segundo tiempo con el planteo la torre el despeje de Zapata el remate de Señora muy alto yo hubiera tenido que apostar cuando terminó el primer tiempo con el resultado 0-1 me imaginaba a otro River dispuesto de la misma forma que al principio en cambio el que está presionando el que está jugando más de cara al arquero o a uno de los arqueros es Boca que tiene más presencia y más participación en este segundo tiempo que la que estuvo a lo largo de todo el primero más allá del resultado 1-0 Taylor Señora y Pico y trata de llevársela a Graciani interviene a Estrada por último antes lo había hecho Enrique el saque del costado para arriba lo hizo Enrique trata de llevársela el uruguayo a Silva la pelota volvió a salir y ahora corresponde entrar a Boca Juniors Diego Soñora Rabina y Tito habrá que ver si en estas modificaciones que va a producir Pasarela uno de los jugadores que va a tener que salir como apuntaba Guillermo Canepa al comenzar el segundo tiempo es Medina Bello porque eso sería una baja muy sensible para River la otra en todo caso sería la de Hernandía si es que los dos estaban lesionados lo tocó Berti cortó Moya Despeja tocaba Zapata hacia el medio se la lleva Estrada combina con Hernandías surge Pico Enrique Largo otra vez Moya ahora de cabeza bajaba Estrada Díaz al pique de Medina Bello frente a Soñora ahí lateral lateral para River como apuntaban ustedes de cabina la quietud del banco de suplentes ahora en este segundo tiempo se transformó en gran nerviosismo muy defectuoso el envío de Fabián Basualdo hay saque de arco para Boca ATC en la Copa Libertadores de América Boca visitante 1 River 0 con un operativo técnico espectacular Rabina saca la pelota con violencia pero por el costado sin ninguna dirección Higuaín y frente a Medina Bello rechaza Carlos Daniel Moya y Canepa me parece que hay un jugador de Boca que está conversando con Oscar Tavares es que también se va a producir alguna modificación en Boca así es Adrián se está por producir un cambio en Boca ahora se sentó ese jugador enseguida lo vamos a tener me parece que es Antonio Apud está ganando Boca 1 a 0 insiste River Medina Bello que no puede Astrada que eleva la pelota sobre el sector derecho rechaza Moya por el lateral no sale de ahí la pelota Adrián son momentos de imprecisión en el partido donde ninguno de los dos logra definir qué es lo que va a suceder en los próximos minutos River busca pero por ahora sin la misma claridad que en el primer tiempo la Silva que quería llevársela Moya que no podía rechazar y le comete infracción y esta es la oportunidad para River para ir con los cabeceadores con Higuaín y Taylor que allí van como lo hicieron a lo largo de todo el partido y otra vez se queda Carlos Enrique cerca de la media luna para tomar el rebote y también va Berti sobre el área porque Basualdo va a ejecutar el tiro libre gana Boca 1 a 0 viene el envío de Basualdo Navarro Montoya muy bueno lo del arquero de Boca muy solvente muy serio muy seguro a lo largo de todo el partido en cada centro que ello vio sobre su área chica una gran tarea insisto y eso da mucha tranquilidad a quienes están jugando en el fondo de Boca así lo ve para usted insistimos Adrián Paez tira Berti a las manos de Navarro Montoya que hizo sorprender River con rápido contraataque va a ser el arquero el uruguayo Rubén Da Silva ahí está en la reiteración Enrique Da Silva y Berti y otra vez el mono Navarro Montoya capitán de Boca el rechazo de Jorge Higuaín intentaba completar Hernán Díaz trataba de llevarse la Berti se la llevó nomás Salía Rabina la fuerza en el sector derecho allí está Medina Bello atención pica por la izquierda Hernán Díaz viene el centro a las manos de Navarro Montoya y destaquemos un jugador en esta jugada en Boca Walter Pico que fue el que fue a obstruir jugando él como volante derecho fue a obstruir detrás de Moya y a resolver la situación frente a Basualdo y Medina Bello esta es la tarea de un jugador como Walter Pico que no siempre es advertida ni reconocida para Boca 1 a 0 envío largo de Zapata posición adelantada de Ramón Ismael Medina Bello el tiro libre para Boca indirecto lo marca con su brazo izquierdo levantado lo hace Enrique Rabina va a buscar Batistuta también Higuaín Hernán Díaz con la torre es el de Boca sigue el juego dice Lutó Medina Bello para Berti la tocó antes que Rabina evolución buena jugada Marquezini con gran calidad un giro y el rechazo Jorge Higuaín Jorge Higuaín todo River al ataque Edina Bello pica Higuaín ahí está Berti la tocó para Higuaín adelantado adelantado sutil había sido el pase de Sergio Berti dejando cara a cara a Jorge Higuaín con Navarro Montoya ahí lo vemos ahí está el botín zurdo jugando con el revés con el empeine así con la parte de afuera para amortiguar la pelota y darle el efecto justo para que le quede a Jorge Higuaín claro que está en posición adelantada Navarro Montoya y la búsqueda de Batistuta el taco de la torre el cabezazo entra Batistuta y el remate violento se va desviado ha sido buena la tarea de Batistuta de Gabriel Batistuta no solamente porque ejecutó con precisión y con tranquilidad el penal sino porque en todas las pelotas que recibe desde su defensa ya sea de Navarro Montoya o de los centrales siempre pelea divide y muchas veces gana sigue ganando Boca Juniors 1 a 0 y ha ganado en emotividad tal como ha marcado en reiteradas oportunidades Adrián Paesa este segundo tiempo entre River y Boca que es mucho más parejo Tito el primer tiempo favoreció a River en este segundo tiempo Boca ha emparejado el partido Moya y la búsqueda de Tapia el despeje de Junta el cabezazo de Taylor Reina Berti la baja Junta abrió sobre el sector derecho va Enrique va Graziani Enrique Pablo Graziani Quiso seguir el árbitro ahí la tiene el gato Miguel Miguel Medina Bello que no pueda rechaza Junta hace lo propio Estrada completa Marquezini cabecea Graziani Higuain Taylor bien ubicado Hernán Díaz para recibir se anticipa Pico Pico Batistuta iba la devolución o el intento listo Taylor Díaz y Estrada Gustavo Zapata Marca Tapia rebote la torre muy bueno pase de Pico excelente sobre el sector izquierdo la lleva Tapia Graziani la dejó pasar la torre violentamente y cerca del palo derecho de Miguel Adrián y empieza en una muy buena sesión de Walter Pico de primera ahí está para que después Graziani Tapia primero Graziani después le permitieran entrar Franco a Diego la torre otra imagen desde atrás del arco así le entró Diego dos jugadores de River que le dan la espalda y una oportunidad más para Boca muy bien gestada y empezada en los pies de Walter Pico sale Rovina y se la lleva con un toque sutil ubica el pase para la torre el quinto de Goen completa Basualdo la llevaba atrás sobre el sector derecho ataca River Rodina Bello otra vez el quite de Enrique Rabina ejercicio el saque lateral Berti de Zurda para Hernán Díaz ahí está ubicado Enrique Hernán Díaz atención Marquezini que quita no hubo infracción se cumplió lo anticipado se va a retirar Hernán Díaz va a ingresar Walter Silvani ahí ahí vemos el número 15 haciendo el precalentamiento ahora remontó de Enrique apareció Junta Basualdo cuando cargaba Batistuta entrada Basualdo avanza River Berti quita Pico rebote y la pelota que se va y deciso otra vez quita Pico me parece que ya vale la pena señalar el esfuerzo el despliegue y la generosidad de Walter Pico mientras ingresa Juan José Borrelli en River y se retira Hernán Díaz Adrián sí cambió último momento Pasarela bien apuntada entró Juan José Borrelli sí señores el número 15 carga River rechazo de Marquezini el rebote Medina Vez y la pelota se fue por la línea de fondo sí entonces confirmamos Borrelli número 15 por Hernán Díaz el 14 y Walter Silvani sigue corriendo detrás del banco de suplente de River Plate ahora lo llamó Pasarela Borrelli se ubica cerca de Tapia sobre el sector derecho un poco más atrás está Leonardo Atrada y sobre la izquierda Gustavo Zapata se la llevaba o intentaba hacerlo Batistuta rechazo Basualdo sigue Verti ahora en acción Verti en media vuelta tiro débil cuando entraba la Silva y responde Navarro Montoya es muy buena la tarea de Sergio Verti algunas veces tiene intermitencia simplemente porque no encuentra compañía la misma que tuvo en el primer tiempo de que todo Atrada a pico ahora la Silva media vuelta Borrelli tiquititito de Hernán Díaz Medina Bello Medina Bello frente a Moya viene el centro y después que de Rabina y completa Junta rechaza de Enrique rechaza Marquezine otra vez Enrique Pastrada Junta sigue ganando Boca 1 a 0 Basualdo el paseo para Batistuta crece en el viento para la gente de River Medina Bello Gustavo Zapata en centro la Silva que no puede cabecear Marquezine y cuando está empezando a crecer River Tito que se está acercando a Navarro Montoya sin exigir todavía demasiado al arquero pero inclinando un poco la cancha aparecen las figuras de Rabina con todas las imprecisiones con todas las imperfecciones y Víctor Marquezine que como ustedes vieron hasta aquí ha alcanzado a llegar casi siempre y este gesto de desesperación de Carlos Enrique se prepara para ingresar en Boca con el número 19 Antonio Apud prácticamente a punto de ingresar fijate si el que va a egresar es Alfredo Graciano así es que tiene la pelota ahora la toca bien para Batistuta Enrique fue al piso toca a Taylor y Guayn que lleva otra vez Pico que alcanza a sacar así es Adrián te decía bien lo anticipado por vos el que se retira es Alfredo Graciani Zapata a la marca Diego Soñora y tol de Boca con el pecho Marquezine la eleva ahora lucha con Zapata la pierde la Silva la Silva y alcanza a sacar Marquezine por la línea de fondo y ese sí que fue un error de Víctor Marquezine por hacer una de más por querer jugar una por encima de la cabeza arriesgando en demasía van al área todos Higuaín Taylor como acostumbran hacerlo está la Silva está Berti Borrelli en la ejecución del tiro de esquina se produce el cambio en Boca se va Graciani entra Antonio Apud viene viene el rechazo de Rabina lateral para River Enrique lo busca en el fondo de la cancha de la Silva pico por el contado y en jugada que claramente está preparada a lo largo de todo el partido todos los laterales desde cualquiera de los sectores son recibidos por el polilla de la Silva que se va cerca de la raya de fondo allí no hay offside lo buscan Enrique o Basualdo ahora parado cerca del primer palo junto a Medina Bello y Víctor Marquezine veamos a buscar Taylor Taylor el despeje de Junta Basualdo que se adelanta tocó Apud la torre cambia bien ahora para Batistuta cuando retrocediendo Gustavo Zapata tocó hacia atrás Tapia Miguel no pero error de Juan Carlos Lustó un error porque lo tomó de la camiseta Tapia siguió pero de todas maneras aplicarle la ley de ventaja en esa jugada es haber favorecido a River claramente y no a Boca que era el equipo que estaba tratando de sacar ventaja de la jugada un error del árbitro que hasta aquí ha dirigido muy correctamente así ve el partido para usted Adrián Paenza por ATC arranca River desde atrás lleva a Enrique la pide a Silva el toque para el Uruguayo Zapata Enrique a la punca va a la marca PUD viene el centro de Enrique Medina Bello la Silva Medina Bello puede tirar de izquierda tiró desviado y se está acercando River una muy buena pelota cruzada primero por Enrique Medina Bello con el pecho da Silva excelente sesión del Uruguayo y Medina Bello que la quiere puntear de zurda picar para decir mejor de zurda buscando el segundo palo de Navarro Montoya y la pelota que se va por encima pero fue muy buena la jugada del polilla de la Silva buscando la Medina Bello Enrique Taylor la pide Higuaín allí va la pelota y a la marca en la torre 25 minutos segundo tiempo gana Boca 1 a 0 gol de Gabriel Batistuta de Penang en la primera parte y la torre hace señas a sus compañeros para que salgan para que no dejen venir a River para que Boca no se meta tan atrás peligrosamente junta la pelea con Zapata hay tiro libre la zapata para Enrique la Medina Bello a la derecha el cabezazo entra la Silva estaba adelantado Adrián eso es lo que señalaba con su bandera en alto Ricardo Calabria me es muy difícil desde la cabina advertir si estaba o no ahí lo vamos a ver ahí está el pase de Borrelli y aún en la reiteración es difícil decidir si estaba o no en posición adelantada el jugador uruguayo de todas maneras se viene River y ahora el que intenta es Boca atención Tapia para Batistuta el rebote se acomoda Batistuta amaga frente Higuaín rebote va a empalmar la torre alcanza a sacar Enrique Antonio Apud que recién ingresó juega sobre el sector derecho en el lugar donde estaba Alfredo Graziani y seguramente desde allí Boca intenta otra cosa Oscar Tavares intentará otra cosa que es la que produjo Alfredo Graziani de muy opaca tarea en la noche de hoy le viene a Bello el toque de Berti Brasilio con esa media vuelta hizo seguir el juez no hubo falta dice Enrique Astrada marca Pico y quita la torre otra vez para Pico allá está Tapia sigue Pico muy bien jugada para Batistuta Batistuta para Tapia atención puede ser el segundo Tapia ángulo difícil y en el centro Batistuta que erró y cuando volvía alcanzó a sacar como pudo Enrique es difícil de entender como esta jugada no terminó en el segundo gol de Boca que empieza Walter Pico uno de los mejores de Boca que se prolonga en Batistuta que llega en esta jugada de Tapia Batistuta que no llega en forma increíble y se pierde el segundo Boca gran jugada de Medina Bello que se la lleva atención ángulo cerrado el centro y alcanza a sacar Marquez y el córner uno de los momentos más espectaculares del partido a ese ataque de Boca le contestó River que no quiere perder muy emotivo Berti fue al rincón y ejecuta de Zurda el despeje de Rabina la pelota vuelve a salir se hace intenso emocionante el partido otra vez Berti despeje de Tapia Leonardo Estrada la vuelca al área nuevo pero a los pies de Pico Pico para la torre atención que va por el medio Gabriel Batistuta está colocado Antonio Pud Pico otra vez para la torre sigue pase al área entra Pud sale Miguel custodiado por Taylor el mejor jugador de Boca en el segundo tiempo Walter Pico Boca está justificando un poco más este resultado de 1 a 0 y recién Apud no tuvo alma de definidor para ir a buscar la devolución Regina Bello Estrada era para Borrelli la pelota fue a parar a los pies de Tapia rápido contraataque de Boca Gabriel Batistuta se la lleva no tiene a nadie colocado lo marcaba Higuaín como en toda la noche infracción contra el autor del gol de Boca Juniors en el mano a mano Higuaín no puede con Batistuta Tapia en el tiro libre se suma Junta Tapia buscó la cabeza de Junta Zapata Zapata atrás para Miguel Miguel Apud le habían hecho falta al arquero Miguel saca Enrique 29 minutos segundo tiempo ATC en la Copa Libertadores de América Boca 1 River 0 arriba después de Borrelli tampoco Tapia la para Borrelli tocó hacia atrás Basualdo Pastrada esa es la posición de Borrelli en el partido ahí sobre el sector derecho intenta llevársela le quitó Junta Batistuta la marca Enrique y quita limpiamente Enrique hace pasar de largo también a la torre vuelca el juego sobre la derecha cabezazo Medina Bello Borrelli engancha tira Borrelli se salva Boca y por estas situaciones cuando vemos a Enrique es muy bueno el pase de Medina Bello se pasa a Rabina y Juan José Borrelli tiene en este botín el derecho la oportunidad de poner el partido uno a uno Larquezini Peje de Enrique Berti Borrelli a pico de la marca Medina Bello toque de la Silva rebote insiste de la Silva trata de avanzar Boca por el sector izquierdo ahí donde estaba Tapia con Basualdo Tito un espectáculo bárbaro y que están protagonizando Boca y River con nerviosismo con emotividad con un resultado incierto más allá del triunfo de Boca que pudo haber aumentado en el marcador pero también River haber llegado a la igualdad la gente hoy no saldrá desfraudada los que tienen su espectáculo aparte son Polilla de Asilo y Soñora se agreden se empujan se tocan Xhaka Junta lo tocó Estrada Zapata atención a la carga de Enrique retrocedía a Pud la toca Soñora rechaza Navarro Montoya bien infracción tiro libre y la cámara lo va a seguir a Navarro Montoya y también a Enrique una lástima una lástima que esto degenere porque se ha jugado con una vibración digna de estas dos camisetas pero sería una locura que degenere en este momento del partido Berti a Pud Soñora ahí va Carlos Enrique Navarro Montoya que se siente agredido por Carlos Enrique y afortunadamente el polilla da Silva que estaba cerca separa a su compañero de Navarro Montoya están enervecidos algunos hombres de Boca Junior bien pero es el momento como para que Lustó sea el más tranquilo el más sereno y se dé cuenta de la cantidad de cosas que acá están jugando jugadores de Boca y de River que no pueden proceder como si estuvieran con las pulsaciones normales este diálogo entre Juan Carlos Lustó y Tapia debería significar que el árbitro está nuevamente al comando de todo esto el partido se encausa con este tiro libre muy peligroso a favor de River Medina Bello preparándose para conectar y Navarro Montoya semi agazapado tras ubicar la barrera Medina Bello Panos que salvó Boca Junior elevó la pelota va solo lo tiro Borrelli da para remoto un momento súbito que uno tendrá que decir que el resultado es incierto y que Boca está ganando pero que no sé si River merece ir perdiendo ahí ese derechazo de Medina Bello cuando todos esperan que el Mencho mate y Borrelli defina el Mencho la toca suave jugándola con Comba Berfi a la izquierda para Enrique que se adelanta se hace vibrante el partido pelota al medio abezazo de Estrada sigue atacando River Medina Bello a la izquierda engachó bien la Silva buena jugada el despeje de Rabina trata de acomodarse Estrada que no puede tirar Baca Junta y tiro libre pero otra vez a intento de agresión y Boca no puede salir desde hace rato ahí está Leonardo Estrada y otro tiro libre cerquita de Navarro Montoya antes favorecido en diestro ahora a un zurdo y el zurdo es Sergio Berti impresionante presión de River está acomodando la pelota Berti gana Boca 1 a 0 Berti Berti alto desconsolado se queda el número 9 de River River que recién ejecutó un tiro libre a través de Medina Bello que estrelló en el palo ahora no puede darle con precisión Sergio Berti la pelota se fue bastante alta por encima del travesado el rechazo de Higuaín atención ataca Boca Tapia para la torre la torre por la izquierda frente a la marca de Higuaín la toca para Tapia que no puede conectar intentó un taco y va sacando River pelota larga por el sector derecho recibió Berti al pique de Medina Bello lo va encimando Moya la pelota se fue por la línea de fondo pero hay infracción hay tiro libre me da la sensación que lo cobró Lusto sí, sí, sí lo cobró en la infracción de Moya frente a Medina Bello no sé si iba a llegar al fondo ahí está el pase de Berti tiene una pequeña ventaja en la carrera Moya pero Medina Bello alcanza a puntearle la pelota antes que llegue el jugador de Boca y por eso este se ve obligado a tumbar a Medina Bello sigue insistiendo River repiqueteando y golpeando en la puerta de Navarro Montoya solamente atrás se quedó en el círculo central todo River en el área a tirar Basualdo ya lo hizo el peje de Rabina a buscar a Estrada 35 minutos 30 segundo tiempo sigue ganando Boca Junior Enrique Taylor al pique de Berti Navarro Montoya me permito decir ya una vez más que este que está en pantalla que juega con una camiseta diferente a todo el resto Carlos Fernando Navarro Montoya también uno de los artífices Apudo para Pico Pico para Batistuta salió el arquero tocó la pelota con la mano pero salvó a River lo salvó a River del segundo gol que partido bárbaro espectacular que partido bárbaro este resultado 1 a 0 pero qué mentira que es aquí está Batistuta enfrentando a Miguel quiero saber quién era el jugador de Boca que venía por adentro a ver si lo alcanzo a ver aquí Batistuta había un jugador de Boca que venía por adentro no sé si no era la torre ahora ahí tiro libre y muy peligroso para Boca Tito dale va a ser Carlos Tapia de Miguel Zapado Miguel señora el centro el despeje de Taylor boya que va también Medina Bello toca Pico Tapia ataca Boca buen pase de izquierda para Pico se va Pico al medio Batistuta puede ser el segundo Batistuta a buscar la torre se la roba Enrique sigue la torre se ubica Pico va el pase corta Enrique ahora y sale con el apoyo de Gustavo Zapata marca Apud la silva viene la réplica partido espectacular carga Berti se cruza Rabina insiste Berti Rabina al piso lateral esto es excepcional Adrián es muy bueno es muy emotivo es muy vibrante e insisto que no está nada definido aquí todavía la silva rebota Marquezini Berti de derecha complicando el juego va a sacar Batistuta se prepara el número 17 Claudio Rodríguez para ingresar en Boca se va a retirar el número 10 Tapia la rata Rodríguez va a entrar para Boca Juniors atención la silva la tocó hacia adentro pero retrocediendo Apud se la cedió Navarro y eso es una de las cosas que yo quiero destacar en este Boca lo que acaba de hacer recién Antonio Apud que no ha participado mucho del juego y que no sé si está cumpliendo la función que le encomendó Tavares sin embargo recién fue a colaborar con el equipo a quien decía que iba a sustituir Carapán a Carlos Daniel Tapia Tito gracias sigue River borrele con la pelota Medina Bello el rebote en Moya y el despeje del chico de Boca está muy dolorido Medina Bello en su pierna izquierda miró el banco dos o tres veces Pasarela no lo quiere cambiar un resultado que se está produciendo en este momento en Bolivia que favorece a los equipos argentinos Bolívar acaba de empatarle al Oriente Petrolero uno a uno y esto estimula y posibilita que el Oriente Petrolero llegue a los cuatro puntos mientras que River aún perdiendo esta noche frente a Boca teniendo uno si gana los dos partidos que tiene que jugar contra equipos bolivianos que va a transmitir a TCL va a permitir continuar en carrera tiene centro sigue ganando Boca uno a cero veníame yo Navarro Montoya no si hay dos puntos para Boca uno de ellos hay que dárselo a Navarro Montoya así es totalmente comparto tu opinión Adrián Adrián Paenza comenta para usted por ATC en el momento en que entraba Claudio Rodríguez la rata Rodríguez ahí estaba nuevamente ese derechazo de Medina Bello y la respuesta como durante toda la noche hasta aquí del arquero y capitán de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya va Moya para el lateral entró Rodríguez por Tapia estaba sentido Medina Bello corta Pico Pico que se va en jugada personal rebote rechazo de Taylor lo ha completado Basualdo Berti Borrelli Astrada Medina Bello para Berti va a ingresar Claudio Coca con el número 19 en reemplazo de Carlos Enrique en River está sentido también Enrique pierna izquierda sí con mucho dolor arranca otra vez Boca Batistuta allá al medio para la torre y el despeje de Enrique lo toca Zapata carga Berti desde atrás Junta le comete infracción tiro libre ahí cayó Enrique lo vemos muy dolorido sigue el partido Medina Bello viene el centro el despeje de Rabina a buscar Ramón Ismael Medina Bello la pide Leonardo Astrada al medio Basualdo Basualdo que la pone al área Borrelli bueno qué pasó el juez hace seguir sí el juez hace seguir porque no pasó nada había tenido demasiada comodidad el jugador de River Juan José Borrelli ahí lo vemos la va a poner para la Silva y no hay nada no hay infracción no hay nada para reclamar por parte de los jugadores de River ahora lo vemos desde atrás del arco en este despliegue técnico extraordinario de la gente de ATC para todo el país sigue ganando Boca 1 a 0 y al partido le queda muy poquito arranca Boca por intermedio de Pico Apud la cruza bien para la torre la baja la levanta para Batistuta ha cortado y rechaza Higuaín 41 minutos 15 segundo tiempo toca Gustavo Zapata pero mal gritó a Apud se la lleva Apud bien el toque ahora para Batistuta la torre media vuelta quiere sorprender a Miguel Miguel Rabina la torre Pico Apud Junta está yo lo digo Señora viene el pase mientras veíamos la jugada anterior y la repetición del remate de la torre arranca la rata Rodríguez va el piso Enrique aún dolorido en muy malas condiciones va el cambio queda en el piso y viene el cambio y mientras va a ingresar Coca es interesante lo que ha pretendido hacer Oscar Tavares con el ingreso de la rata Rodríguez si River que está perdiendo va a venir con todo si es que puede Boca lo va a contragolpear con dos hombres de punta la rata Rodríguez y Batistuta de muy buena tarea esta noche Señora para Pico la torre con la media vuelta está Apud por la izquierda el pase algo largo la consigue antes de que se vaya la consiguió Apud de buen toque la torre y en el centro Cabeza Batistuta ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Batistuta! ¡Gabriel Omar Batistuta! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca 2! ¡River 0! En un partido espectacular esta jugada para ponerle un broche Apud la torre en el camino Higuaín esa pelota Tomá Acelo y con Luztoa dentro del arco y con este Batistuta gritando con la boca llena de gol la torre participando así y Batistuta con Luztoa como arquero detrás de la raya para poner el partido 2 a 0 y sellar un resultado ahora sí me parece inapelable en un partido que yo no me lo voy a olvidar tan fácil ahí está la torre Batistuta ahora desde un costado qué partido bárbaro Pasualdo y no podía rematar La Silva lo tocó Higuaín al área va a las manos de Navarro Montoya sí Adrián es que seguramente muchos que han visto este partido simpatizando por River se preguntarán pero cómo puede ser con la cantidad de situaciones que tuvo River el partido está 0-2 es que Boca que tuvo menos situaciones que River las que tuvo casi no las desaprovechó por eso el fútbol es tan apasionante de verdad Adrián Paenza el fútbol es apasionante pero River y Boca mientras se saludaban Batistuta y La Torre como jugadores de básquet digo estos dos equipos que son los de mayor convocatoria en todo el país han producido un espectáculo igual que el de la cancha de Boca que terminó 4-3 mientras se retira Enrique Dolorido no solamente en su físico sino también en su alma gran partido de River y Boca el envío de Junta va a las manos de Miguel se va a cumplir el tiempo reglamentario gana Boca 2-0 Diego Soñora Gustavo Zapata adicionó dos minutos cortó Pico otra otra vez Iván Min la torre la falta de Zapata Apud otra vez para la torre abrió su pierna ajustó la pelota se va sobre el sector derecho y ahora Boca haciendo circular la pelota Tito tiene una vacilación Junta Zapata da Silva Marquezine River no se entrega ¿qué es lo que quiere Zapata? eh Astrada con Víctor Marquezine ¿para qué? y va a sacar Carlos Fernando Navarro Montoya puso bien el cuerpo Rodríguez y se lleva la pelota ante la acción de Coca Batistuta entra a torre alcanza a cortar Basualdo la quita Batistuta Batistuta se acomoda se va a no sé no sé pero para coronar la tarea soberbia de un jugador muy importante en este Boca esta noche Gabriel Batistuta estuvo a punto de marcar el tercer gol envío de Apud cabellazo de Higuaín la para y la baja Gustavo Zapata ahí vemos por tercera vez la jugada Batistuta frente a Basualdo supera a Taylor y no y se cae no hubo penal pero muy bueno lo de Batistuta aguantando la pelota encarando y casi poniéndose otra vez frente a Miguel se la lleva Berti se quita el tucumano a Pud pero hay falta hay tiro libre para River que no se entrega pese al 2 a 0 Tapia observando el partido con regocijo claro está Boca va ganando 2 a 0 Berti media vuelta se acomodó derecha tiró alto final 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 en cancha de River Boca 2 River 0 ATC en la Copa Libertadores de América y que diferencia entre este triunfo de Boca festejado así por su banco por Oscar Tavares con aquel de hace 6 meses con ese partido que quedó ya en el olvido después de lo producido esta noche por este triunfo espectacular de Boca festejado ruidosamente por la gente que lo vino a acompañar con mucho esfuerzo ¿me escuchás Adrián? si te escucho Guillermo tengo a quien vos recién mencionabas a Washington Tavares que se saludaba se besaba con todos sus compañeros del banco de suplentes que noche para Boca si importante creo que no fue a través de un gran juego pero si a través de de algo que yo creo que es básico meter aunque la cosa venga mal River tuvo sinceramente el dominio territorial del partido pero hubo un gran rendimiento en nuestra última línea y generamos oportunidades claras de parte de la del segundo gol dos anteriores que podían haber liquidado el partido antes gracias y felicitaciones muchas gracias ustedes Adrián y Tito bien las consideraciones finales de Adrián Paenza para este espectacular cotejo para este emotivo encuentro entre dos rivales de siempre mientras los muchachos de Boca Junior van a ofrendar el triunfo su actuación a la tribuna y para decir que afortunadamente estuvimos en esta cancha y pudimos llevar la imagen a todo el país de este River y Boca que se lleva Boca con mucho esfuerzo pero en un partido bárbaro que para el espectador imparcial fue virtualmente impagable saludando a todo el país desde esta cabina de la cancha de River junto a Tito Biondi le mandamos un abrazo fraterno a todos los argentinos muy bien señoras y señores final desde aquí con el aporte del equipo de producción técnico sonido con la emoción de siempre con las mismas inquietudes que siempre tuvo ATC para realizar este tipo de espectáculos y con un operativo espectacular y con esta imagen final de la alegría desbordante de los hombres de Boca Juniors dejamos la cancha de River para volver aquí próximamente cuando River como local enfrente a los equipos bolivianos amigos de todo el país gracias y muy buenas noches gracias